Buenas tardes, hoy es martes 8 de enero y esto es Alcalá a las 6. A continuación repasamos algunos de los temas que hoy destacamos en Dream Alcalá. Alcalá de Henares ha homenajeado a los miembros de la Brigada Paracaidista que han participado en la misión Operación Apoyo a Irak. Este contingente ha estado formado por cerca de 550 militares españoles. La mayoría de ellos procedían de la Brigada de Infantería Almogábares 6 de Paracaidistas. Durante el acto, el coronel Luis Cortés Delgado expuso a los presentes los detalles de la misión. Unos detalles que puedes ver en el vídeo de Dream Alcalá. Ya tenemos fecha para el día del atletismo popular de Alcalá de Henares. Será el domingo 17 de marzo cuando las calles de la ciudad volverán a albergar dos grandes citas para el atletismo popular. Se trata de la novena media maratón Cervantina y la 41ª carrera popular en las que se espera participen entre 2.500 y 3.000 atletas. Y seguimos de carreras porque el club atletismo Cervantes hizo entrega de su cheque solidario a la asociación Astea Henares tras la celebración del primer cross aniversario Alcalá Patrimonio Mundial. Desde la organización se consideró que la celebración de la carrera era una buena oportunidad para contribuir solidariamente con el proyecto gota a gota de Astea Henares. El próximo miércoles celebramos el aniversario del nacimiento de Manuel Azaña, hasta ahora el único alcalaino que ha llegado a la presidencia del gobierno. Por ello el corral de comedias de Alcalá de Henares programa Azaña, una pasión española. Se trata del reencuentro con el hombre que lleva años acompañando la trayectoria profesional de José Luis Gómez, esto es don Manuel Azaña, figura clave en el devenir histórico y político de nuestro país. La Comunidad de Madrid está muy cerca de cerrar el año en 7 millones de turistas. De enero a noviembre ha recibido 6.600.000 turistas extranjeros, un 6% más que el año anterior con un gasto medio de 244 euros al día en el último mes.